Shalom Asesinado Con sus palabras, con sus calumnias Porque cuando se difama A una persona es como si la mataran Sus amigos, incluso sus familiares Se alejarán injustamente De él, por culpa del difamador En realidad también El difamador ha muerto Es ahora él quien se ha quedado Aislado del resto de la sociedad Al recibir la lepra Divina Como le dijo a Arón A su hermano Moshe Cuando la hermana Miriam Fue castigada de este modo Porque ha de ser como un muerto Que al salir del vientre de su madre Se consume la mitad de su carne En el libro de Números capítulo 12 Y así Una persona así debe taparse la boca Le conviene callar Para evitar decir más calumnias Pero no tan solo por esto Sino que en muchas ocasiones Podría caer en algo más grave Al intentar justificarse a sí mismo No justificar su pecado Y calificar de injusto Al juez divino Que le hace padecer de este modo Porque cuando los padres Enseñan a hablar a sus hijos Tendrían que tener muy presente También este tema Enseñarles a hablar Correctamente Sin cometer tan graves errores Salom salom